¿Cuál es mayor o menor? 0.170 o 0.17. Empezamos a comparar lo que está antes del decimal y hasta ahí son iguales. Entonces continuamos con lo que está después del punto, pero para eso tiene que haber la misma cantidad. Y donde falte siempre completas con 0, o sea acá. Pero 170 es igual que 170, así que por eso son iguales, 170 es igual a 0.17.